Por favor, esta canción para seguir con otros temas y otros proyectos. Claro que sí. No los dejamos extrañar. Son historias de éxito. El artista del día. Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Daniel Lazo y Gonzalo Calmet. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Exitosa, Talento Nacional, Jóvenes Talentos, Promesas. Ayacucho y Lima, aquí en el programa. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cuánto gusto? ¿Cómo estás tú? Encantado. Gracias por el espacio. Gracias, Exitosa. Y nada, un beso enorme a mi linda gente huamanguina, ayacuchana, unas jaita, ata huisa, huayipazúa, como yo. Hay una canción que tienes que es Ojos Azules, que también la cantas con Pepe Alba. Y que hablas también en quechua, ¿no? Toca el corazón esa canción. Sí, me acuerdo. La junté con Adiós Pueblo de Ayacucho también. Es muy bonito el tema. De hecho que sí. Y de hecho que hemos metido un poco de folclor a nuestra nueva canción. Hemos hecho una canción. Se llama En Otra Vida. Y justo tiene rasgos andinos, ¿verdad? Sí, sí. Hemos hecho una combinación ahí de elementos de cumbia, con elementos folclóricos. Está el charango, la quena. Y hemos querido hacer una canción nostálgica, pero igual en celebración de lo que fue la vida de aquellas personas que se fueron. Y Gonzalo, pues también nominado al Grammy. Bienvenido, Gonzalo, por estar aquí. Has trabajado también con grandes talentos internacionales y ahora con un talento nacional como Daniel Lazo. ¿Cómo ha sido esa conexión en el trabajo, en la música? Yo lo odio, no puedo ver. Sí, nos odiamos, pero bueno. Pero ya es trabajo. ¿Hace cuánto tiempo se conocen? Miren, en realidad nosotros nos conocimos en una campaña hace muchos años. En el 2014 estábamos hablando ayer. Pero recién este año hemos reconectado gracias al viejo Rodríguez que armó un poquito este equipo. Él se encargó de la producción de la canción y compusimos los tres esta canción en otra vida. Qué maravilloso. Y tú has tenido una interacción muy cercana con tus fans por las redes sociales para crear esa canción y el video también. Sí, exactamente. Es que es una canción sensible, es una canción que estoy dedicándola a mi hermano Joaquín. Es en honor a mi hermano Joaquín que falleció, decidió irse hace algunos años atrás. No pude despedirme de él y era un capítulo que tenía que cerrar. Y qué mejor forma que hacerlo con una canción. Con el arte. Hacerlo con una canción. De preguntar, o sea, a ver, preguntarte a ti. Si tuvieras un minuto más. Piensa en una persona que te está esperando, que te está cuidando. Si tuvieras un minuto más, no me digas quién, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias. Le amo, gracias, ¿no? Ya se puso a fingir, no, vale llorar, vale llorar, vale llorar cantando. Es que esta canción es eso, es un puente, es un punto de conexión. Cuando hicimos esta canción, Daniel, el viejo y yo, cada uno se conectó con esa persona que nos está esperando arriba porque todos tenemos a alguien. Así sea un abuelito, un padre, un hermano, un amigo, un hijo, incluso en algunos casos. O una mascota, ¿no? Una mascota también, por supuesto. Las mascotas también forman parte de la vida de uno. Perdiste tu mascota hace poco. A todo, a todo se le... A mi abuelita, ¿no? Aplica a todo, al hijo que se fue, al padre que se fue, a la mascota que se fue, a la novia que se fue, que ya no están en este plano, por lo menos en este plano, acompañándonos, pero que nos están cuidando desde arriba, que nos han acompañado en lo más difícil de nuestra vida y que quizás no has tenido oportunidad de despedirte. Yo creo que esa canción es para ti, que estás ahí, al otro lado de la cámara, al otro lado de la radio. Que nos escuchan. Que nos están escuchando a través de Exitosa. Y nos gustaría, Daniel, por favor, y también a Gonzalo que nos pongan el video, porque el video también está muy bonito. ¿Dónde lo grabaron, por favor? ¿Cómo fue ese trabajo audiovisual? Lo grabamos en Calango, en realidad. Queríamos irnos a Ayacucho a grabarlo, a la tierra de Daniel, pero no se pudo por la coyuntura. Así que nos fuimos a Calango igual a conectarnos con las montañas, con el campo. Sí, es que en realidad el tema se presta mucho, el tema se presta mucho para el tema folclórico, el tema campestre, ese tema andino, ese tema de campo. Queríamos ir, sí, queríamos ir a Ayacucho, pero por la coyuntura no se pudo, pero el Perú es hermoso, lo sabemos, sabemos que el Perú es hermoso y aquí a un par de horas encontramos a Calango, el Paraíso de los Camarones, el Paraíso de los Camarones y la Manzana, así que nada, hicimos el videoclip ahí en locaciones muy muy bonitas. A ver, es que es muy sensible para mí. Lo hicimos con mucho, mucho amor y han respondido bastante bien la gente. Estamos a punto de llegar a las 100.000 visitas. 100.000 vistas en el corto tiempo del lanzamiento del videoclip, 100.000 vistas casi en dos semanas y mensajes de la gente. Es impactante cómo la gente en el video dice, mamita linda, ojalá estés bien. Daniel, te entiendo perfectamente, Daniel, entiendo por qué ahora algunas personas te hemos juzgado, no sabíamos que estabas pasando por esto y te hemos juzgado, así que me disculpo. Y nada, el tema está siendo dedicado y lo están compartiendo y están interactuando con la esencia del tema. Porque dejan en sus comentarios, mamita, gracias, papito Alberto, gracias por cuidarme. Pues la voz de las personas que no han tenido esa oportunidad de poder darse esa despedida. Ha sido la voz de los que no tienen voz en ese momento. Hasta el punto de llegar a conversar con esa persona y decirle, oye, me está pasando esto, ¿cómo estás tú? Por ejemplo, yo le diría a mi hermano, ¿cómo está mi abuelo? ¿Cómo está mi abuela? ¿Sigues jugando con agua? Junto a mi abuelo. Es un tema muy, muy, muy sensible y estoy seguro que se va a programar en Radio Éxito. Gracias, gracias por poder compartirlo, por abrirlo aquí en el programa, Gonzalo. ¿Tienes alguna experiencia también que poder compartir? Yo creo que solo alguien que ha perdido un ser querido puede comprender este feeling que hay ahora en el estudio. Totalmente. El año pasado me tocó perder a mi abuelo. Mi abuelo era cantador y bailador de flamenco, imagínate. Y creo que es parte fundamental de por qué yo me dedico a la música. Y se me fue el año pasado y fue muy difícil para mí, muy difícil su partida. Y cuando hicimos esta canción, cada uno conectó con esa parte, ¿no? Igual mi abuelo materno y mi abuelo paterno, ambos partieron ya y son personas que me hacen mucha falta. Gente que cuando uno llega a este mundo sin haberlo pedido, están ahí para abrazarte, para llenarte de amor. Y eso es algo que uno agradece eternamente. Y creo que como nieto, a lo que le debe pasar a muchos tal vez, yo como nieto siempre me quedé con las ganas de pasar más tiempo con mis abuelos. En la juventud estás a veces en otras cosas y ya cuando se van de este plano sientes que te quedaste corto. Que quisieras un minuto más al menos justamente para dedicarle un mensaje, para hablar. Pero bueno, ya en otra vida nos encontraremos seguramente. Ven, 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 papá. Nos abrazamos y pues abrazamos a todos los oyentes, los televidentes. Nos gustaría que nos canten por favor esta canción para seguir con otros temas y otros proyectos. Claro que sí. Cuéntame cómo está todo por allá. Dime si es verdad, si todo es felicidad. Cuéntame si te encontraste a los demás. Diles que no los dejamos de extrañar. Por aquí la cosa no está tan mal. Te diré hasta me he vuelto a enamorar. Pero al fin quiero decirte la verdad. Que sin ti, sin ti, sin ti ya nada es igual. Le pido a Dios siempre de rodillas. Pido volver a verte un minuto más. Un minuto más. Para abrazarte, para decirte que necesito verte un minuto más. Un minuto más. Y si no es aquí, en otra vida será. Por aquí la cosa no está tan mal. Te diré hasta me he vuelto a enamorar. Pero al fin quiero decirte la verdad. Que sin ti, sin ti ya nada es igual. Le pido a Dios siempre de rodillas. Pido volver a verte un minuto más. Un minuto más. Para abrazarte, para decirte que necesito verte un minuto más. Un minuto más. Y si no es aquí, en otra vida será. Y si no es aquí, en otra vida será. Un aplauso, un aplauso, una voz melodiosa, Gonzalo. Se me ha puesto chumita la vida. Gracias. Se viene más música, Daniel. Bueno, como fan personal, hemos extrañado saber más de ti. En torno a tu música, tu talento. Te hemos visto crecer en muchos programas de talentos que tú ya lo sabes. Rojo fama contra fama. La voz. Hemos visto una carrera realmente crecer. Y queremos saber más de tu música, ¿no? Que regreses nuevamente a eso, ¿no? A que nos regales tu voz. De hecho, de hecho que sí. Y te agradezco por haberme esperado. Estaba en un momento de, a ver, de, digamos, de evolución. Quería ensimismarme. Estaba en un proceso de curación, digamos. Porque se fue mi abuela, se fue mi hermano, y se fue de la manera más absurda que puede haber. Pero bueno, él lo decidió así. Y necesitaba curarme de eso y de la pérdida de mi abuela. Y bueno, aquí estamos abriéndonos nuevamente. Hemos vuelto con mucha energía. Hemos vuelto con mucha energía. Daniel Aso hay para rato. Gonzalo Calmet, no sé cuánto. Gonzalo nominado al Grammy. A sus 58 años de edad. A su madre. Gonzalo, ¿qué edad tiene? No, yo tengo 32, por favor. 32 años. Ay, soy un pichón. Hemos vuelto con mucho tiempo de carrera artística, porque tú has trabajado con grandes talentos, con Susana Vaca, con artistas de fuera, internacionales. Yo le tengo envidia al señor. Bueno, son muchos años. Yo empecé en la música a mis 15 años, así que, bueno, ya van 17 años más o menos de carrera y donde no he parado de hacer música. Y cada vez que uno sigue trabajando con personas, vas descubriendo nuevos caminos. Esta canción con Daniel, para mí, de verdad, creo que ha sido un trabajo hermosísimo, que está tocando el corazón de las personas. Y como decía Daniel hace un rato, él necesitaba una pausa. Y a veces creo que el público ve al artista como una figura hasta no humana, digamos, ¿no? A veces se le idolatra al artista y a veces el público se olvida de que el artista es humano también. Yo también lloro, por si acaso. Y los hombres no solo facturan, también lloran. Hay que darle la vuelta a la frase. Así que nada, feliz de acompañar a Daniel en su retorno. Su reinicio. Ya estamos trabajando en nueva música. Tú sabes que eres el caballo ganador del país. Por algo tengo el ave fénix tatuado acá. Yo lo tengo tatuado acá, así que... Ah, mira. El ave fénix de acá tatuado. Ahora que nos estuve saliendo... No, fuera de bromas, quiero mandarle un saludo al viejo Rodríguez. Quiero mandarle toda mi energía. Gracias por participar. Y Gonzalo, es un honor. Ahora te lo digo en público, sé que te va a gustar. Definitivamente. Te lo digo, hermano. Ha sido un honor trabajar. Es un honor trabajar contigo y con el viejo Rodríguez. Gracias, Daniel. Estoy trabajando con uno de los mejores, dos productores del Perú. Uno nominado al Grammy y el otro... Ganador de Viña del Mar. Ganador de Viña del Mar. Un retorno con mucha fuerza. En serio, estoy muy, muy feliz. Y creo que necesitaba esta canción para cerrar ese capítulo con mi hermano. Definitivamente. Y hay personas que te han juzgado, tú ya sabes, todo el recuento de hechos, lamentablemente de esa etapa de tu vida. ¿Qué podrías decirle a las personas que a veces son muy duras por las redes sociales o los medios de comunicación? Sí, en realidad que se pongan en la posición de uno. Por más, es más, tenemos los artistas, tenemos la tendencia, mucho más tendencia a ser sensibles. La sensibilidad como que está un poco más a flor de piel. Y hay cosas personales que podría contarles y se van a caer para atrás. Pero no, yo necesitaba un tiempo, ya me tomé ese tiempo y hemos retornado con mucha, mucha fuerza. Así que a toda la gente que está dándome ese apoyo incondicional que me ha dicho en las redes sociales, Daniel, por fin volviste, te hemos estado esperando y encima vienes, vuelves con este temón. A toda esa gente quiero mandarle un beso enorme y decirle mil gracias por confiar en mí porque tenemos de aquí para rato, el cielo es el límite. Ahí está el aplauso del público de Radio Exitosa. ¿Podrías cantarnos un poquito, Daniel, de Adiós Pueblo de Ayacucho? Claro que sí. La canción que hemos lanzado es la única que se la sabe, por eso me la tomo. ¡No! 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 Ojos azules no llores, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. ¡No! 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 Porque el alma solo sana Con la música peruana Un aplauso Gonzalo Camel, Daniel Lazo Por favor, ¿dónde vemos este hermoso video en otra vida? El video ya está disponible en YouTube Y en todas las plataformas digitales En Deezer, Apple Music, Spotify En Spotify, en YouTube Ya estamos a punto, a horas Estamos a horas de llegar a las 100.000 vistas Gracias Por ese cariño, por ese recibimiento Gracias a todos los que están Dedicando la canción en los comentarios Me ponen dedicatorias Es realmente hermoso Me pongo diariamente a leer Los nuevos comentarios Y siempre, diario Me encuentro con dos, tres comentarios Que casi me hacen llorar Gracias Daniel Lazo Bienvenido a la música Bienvenido siempre Gracias Gonzalo Muchas gracias 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 a todos los grandes talentos nacionales Un fuerte abrazo a ustedes Si ha perdido a alguien Extraña a alguien Solamente vas a con escuchar esta canción Somos radio